¡Muy buenas a todos y a todas! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Valorant, un nuevo juego que ha salido, ¿de acuerdo? ¡Aquí lo tenemos! ¡Vamos a echar el vistacillo! ¡Guay! ¡Ahí está! ¡Oye! Vale, armas secundarias, supongo que comienza la recertificación, dos de dos, entre las salas de entrenamiento. ¿Será mi taquilla o qué? No, la 9 es la mía. Vale. Ok, venga, vamos. Ahí está la identificación. Ok. ¿El dron? ¿Pero aquí o dónde? ¿El dron? A ver, este dron. ¿Era ahí, no? ¿Va la... ¿Dianito o qué? Vale, vale. Venga, recarga con el cuadro. ¡Coge el Vandal! El Vandal, muévete hasta la zona destacada y recoge el Vandal. El Vandal será el rifle, ¿no? Tener Vandal. Vale. El triángulo cambiamos. Ok, y para equipar el arma cuerpo a cuerpo mantenemos. Clásica, pistolita. Y el Vandal. ¡Vamos! Para los bots. Toma. Hachito, debe tener más precisión. Toma, entre la cabecita. Vale, recargamos. Venga. Concéntrate en apuntar y dispara desde la cadera a un cargador completo al objetivo. ¿Ves como las balas se desvían hacia arriba por encima de la mira? ¿Qué? No has disparado desde la cadera. Ahora prueba a concentrarte en apuntar para tener más control del arma. No dispares desde la cadera. Concéntrate mientras disparas con un cargador para continuar. Bien. Manteniendo la concentración, dispara de forma continuada al objetivo. Para acertar, baja un poco el arma a medida que las balas vayan subiendo. Claro, lo que hemos hecho, ¿vale? Porque como se va para arriba... Bueno. Bueno, empiezo desde aquí entonces. Otro cargador entero. Toma. Vale, ¿y ahora qué? Salta sobre esas cajas para llegar a la siguiente zona. Va. Oye. ¿Qué? ¿Cuántos puntos sacaste en el simulador? Más de los que tú podrías. Félix lo está haciendo bien. No lo animes, Soba. Venga, vamos. Pinta bien, ¿vale? Se maneja muy bien. Tenemos varios personajes y tal. Vale, esto es importante. Disparar en movimiento reduce mucho la precisión. Muévete para posicionarte frente a cada bot. Luego detente y dispara sin moverte. Bueno, bueno. ¿A este le pego ya o qué? Ahora me muevo. Ah, vale, vale, vale. Listo. Cuidado. Carga. Siempre hace mucho más daño. Pues venga. Venga por aquí. No te muevas, no te muevas. Listo. Ahora no tenemos protección. Vale. Vale. No todos controlamos el viento, Jet. Claro que no. La única forma de ganar velocidad es cambiar de arma. Equípate el cuchillo para moverte más rápido. Vale. Ahí que vamos. De momento creo que no tiene sprint y tal. De momento. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahora hablemos de la spike. No sé. No tengo nada de momento. Tenemos mapilla. Ok. Ya nos van a enseñar aquí. Colocamos la spike. Evitamos que los defensores la desactiven y boom. ¿Ves? Lo he pillado. No habla. Se le mueven los labios. A ver, pues mola. Hay dos chicas. Ok. Este, uno de cada color. Este parece francotirador, yo creo. No, van todos con el mismo fusil. Sí. Bueno, abrir la tienda. A ver, mantén. Ok. Bueno, vamos. Por escudo pesado. Vale. Muy bien. Al orden, santo. Cierre la tienda. Aquí. Cerramos. ¿Qué me ha dejado? Para irse a lo que es, tío. Aquí. Algo, algún artilugio. Venga, vamos. A ver. Si me dice que la suelte o algo. Spike. Aquí. ¿Debo soltarlo o qué pasa? ¿Cómo abro el mapa? Ahí está. Está compuesto por tres zonas que atacar. A, B y C. Fénix. Lleva la Spike a C por esta ruta y colócala. Sage y yo iremos contigo. Jet y Soba. Ir por larga de C. Va. Sí, comandante. Yo no sé ni dónde tengo que ir. Bueno, ahí vamos. El enemigo está escuchando, así que guardad silencio. Escavillámonos hasta el cuello de botella. Pues de silenciosamente habrá que ir. Agachado, digo yo. Quina ligeramente. Dice. Para caminar. A ver, la bola curva. Equipa la bola curva y lanzala a través de las puertas. L1 para equipar. Pero por aquí ya o qué? Por la puerta, dicho. Vale, vale, vale. Vale, vale. Me ha pillado, me ha pillado. Está ahí. Buena curva. Vale, la tengo. Voy a por. A ver. Y ahora le he dado como. Toma. Toma. Vale, vale. Está guay lo de... Hago la cegadura esta. Vale. A ver, planta la spike. Colocar. A ver qué sirve esto. ¿Me he puesto o no? No. Spike colocada. Ahora la protegemos. Sígueme. Eh, mi definitiva está lista. Perfecto. Uso de la definitiva cuando colocan las PAE. Alerta al enemigo. Están de camino. Puente cubierto en el cubículo con Brunston. Vamos. Aquí. Aquí está Brunston. Es agente este. Escribe tu definitiva. Ahí va. Ahí va. Ahí va. R1. Ahí. Usa tu definitiva para evitar que desactiven las PAE. Espera a mi señal. Usa tu definitiva. La definitiva, tío. No es acto definitiva. L1-R1. Escondida desde el cubículo. Desde el cubículo. Ya. ¿Pero para dónde? No tengo ni idea. ¿A la casa o cómo va esto? Aquí vienen. Venga. Venga. ¡Curre! Aquí vienen. Algo he hecho que no sé qué pasa. ¡Ah! Ahora que lo he matado. Venga. Genizas. Venga, vamos. Vamos, vamos. A por ello. Que no me pueden cagar, tío. Eso. Busca un lugar seguro. La spike va a explotar. Eso ya está, ¿no? Con lugar seguro, dice. ¡Curre, corre! Que explota, bandolero. Toma. ¡Eh! ¡Que viene! Que se me pilla. Vale. Cambiando de lado. Sage, tú eres la experta en defensa. Como defensores, tenemos que impedir que la spike detone a toda costa. Vamos a equiparnos de nuevo. Pues se va, no sé. A ver, abrir la tienda. Escudo. Venga. Llamarada. Ahí. ¿Qué más? ¿Necesitas un arma? Eh, pues sí, tío. Porque estaría bien, ¿eh? Te lo digo. A ver, solicitar, dice. Claro, tienes ahí está la banda. Vale, solicitado. Gracias. Bien, pues ya la tenemos. Ok. Esta, ¿no? Cierra la tienda. Vale. La clave para defender es dispersarse y compartir información. Fénix, defiende a Consova. Nosotros cubrimos el resto. Vete hasta la zona destacada. El círculo es la habilidad especial hecha del fuego, tío. Y luego también tengo ahí un R1 y tal, ¿eh? A ver. Tenemos que evitar esto. Ahora, defender. Ok. Ahí vienen. Ahí vienen. Combustión. A ver. Sí. R1 para equipar, dice. Vale. Y ahora, el R2, R2, ¿o cómo? Vale, esto es lo de... Que no sé cómo hacerlo, ¿eh, chavales? Le doy al círculo, ¿qué, tío? Es ahí. A ver. No, no, no. Combustión. A ver. ¿Combustión es este o qué? Equipo combustible lanzará la parte inferior de la... De la rampa. De la rampa. Era este. El R2, R2. Ni idea. Bien, pero... ¡Eh! Vale. Retrocede, dice. Vale, vamos para allá. Bueno, tienes estrategia, ¿eh? Que no es solo aquí. A ver, ¿qué hago? Que posicionate en la entrada. Rota por la zona de aparección. ¡Vamos, vamos! Voy, voy. Vale. Venga. Importante, ¿vale? Venga, ahora aquí. Sí, sí. Mucho soba. Hay por ahí un arquito, todo guapo. A ver, a ver si le podemos dar. ¿Cómo? Esta es la zona. Ok. Aquí, quieta. Y lanza llamarada. Ciclo para equipar. La tengo equipada. Vale. Y ahora el R2. Para llevar a los payas que no sepa dónde tengo que lanzarla, tú. No tengo ni idea. ¿Qué ha pasado? Me ha dado, ¿no? No, no. Vale, vale. Creo que hay que dispararle para allá, ¿eh? En la flora. Tipo. Y voy a ver. R2, dice. Sí. Venga. Cuidado con el fuego. Si me va a dar a mí, tío. No le he tirado ni uno, tío. No le he tirado ni uno. Ahora. Buf. Creía que me mataban, tú. Corre, corre. ¡Ay, ay, ay! Que viene el más. Bueno, liquidao. El más inmoral. Eh, eh. Cuidado. Buf. Así no, eh. Así no. Queda alguno. Eh. Eh, eh, eh. Buf. Bueno, equipa. No sé si llegaré. ¡Ah! Creo que sí. Venga. Activamos. Buah, va a estar muy cerca. No está mal, cara bonita. Ya puedes largarte, chaval. Vuelve cuando quieras entrenar y practicar. ¡Historia! ...es armas y habilidades. Cuando quieras. La vanguardia espera. Pues sí, sí, eh. Hay que entrenar bastante. Pero bueno, aquí tenéis, ¿de acuerdo? El valorado. Pasado aquí el tutorial. Completado el tutorial. Calentamos con una partida contra bots. Bueno, de momento vamos a salir al menú principal. Ok. Introducción ya la hemos hecho. Luego vendría el combate. Mete activa. Y luego práctica. Más combate, más. Y victoria. Ok. Un agente disponible. Y ahí. Ok, parece ahí un... Título o algo. Logo. Muy bien. Aquí no da más cositas, eh. Jeje. Pues nada, Peñita. Aquí tenéis el valorado. Así que valoran colisión. Eseo 9, acto 1. Un montón de cositas, eh. Peñita. Peñita. Un montón de cosas. Champions Seúl y todo. Un pase de batalla. El inicio de la clasificación. Y Everett Dream Win. Pues nada. Nuevo mapa. Y un montón de cositas aquí en el valorado. ¿Vale? Hemos hecho el entrenamiento básico. Así que... Aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado y le echéis aquí una horita que tiene buena pinta. Venga, un saludito, Peñita. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.